Hola, buenas. Bueno, nosotros somos Felipe y Luca. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Tiempo Fuera. Nada, para empezar les quiero contar que nosotros somos dos universitarios, se podría decir, estudiantes universitarios. Y nada, estamos haciendo este podcast principalmente como un medio de entretención y despejarnos un poco de las tareas que tenemos, por así decirlo. Y también para conversar y cagarnos de risa un rato. Somos extranjeros, vivimos en Chile. Luca es argentino y yo soy uruguayo. Y nada, querés empezaros contando cuál es tu equipo y con qué equipo simpatizas. Dale. Bueno, yo con mi equipo, como sabés, simpatizo principalmente con los Hornets. O sea, tu equipo son los Hornets. Claro. Mi equipo son los Hornets, principalmente por la Melo Ball. Porque, bueno, me gusta mucho la Melo Ball y nada, soy fan de él. Y además también me gusta la forma en que juegan los Hornets. Siento que es muy como atractiva la vista y entretenido. De acuerdo. Y nada, eso, principalmente por eso soy de los Hornets. Más por fanáticos de un jugador que por otra cosa. Pero también tengo mi segundo equipo que es Miami, que es como un equipo que sería, por así decirlo, de más confianza o más fiable, se podría decir. Ya que, tipo, si querés apostar a algo que por lo menos que llegue a la post-temporada o a playoffs, nada, mejor inclinarme por el lado de Miami, ¿no? Sí. Y, bueno, mi equipo es Miami, que creo que es la razón principal de que sea tu equipo simpatizante porque hay otros equipos que llegan más lejos. Sí, claro. Y nada, simpatizo con ellos porque fui a ver una vez en 2019 a Miami a su propio estadio que aquel entonces era el American Airlines Arena y ahora es el FTX. Pero nada, desde entonces me metí mucho en el mundo básquet y es la razón por la que soy de ese equipo. Y simpatizo no por nada, sino que porque es muy similar a Miami como en la cultura con Memphis. Pero nada, yo creo que esos son los dos equipos principales. También un poco los Bulls porque en el momento de cuando salió el documental de Michael Jordan y de Last Dance, que me lo vi enterando en un día y me metí mucho en los Bulls, pero ahora los dejé un poco de lado. Y nada, esos serían los equipos con los que simpatizo más que nada. Sí, otra cosa también que antes de empezar a conversar es que nuestra idea en el podcast también es tener ciertas secciones, por así decirlo, donde hay cierta, no sé si implicamos al público, se podría decir, o tratamos de hacer juegos para que sea quizás más entretenido para cambiar el tema, ¿no? Claro. Cada episodio va a tener tres secciones. Esto puede variar a futuro, si es que llega a ocurrir algo que nos interese comentar, como va a ser el caso hoy. Pero nada, van a haber dos secciones que son de actualidad y una de juegos que hacen intermedia a las dos secciones de actualidad. Es decir, que va a haber una sección que va a contar lo que está pasando en partidos, capaz. Después viene la de juegos y después lo que está otra de actualidad contando noticias. Y eso sería como la explicación general. Claro. Y nada, empezamos con lo que pasó la otra vez. Bueno, esto se está grabando el día domingo. Estamos a unas dos horas desde que empieza el segundo partido. Pero por cuestión de horario decimos grabado hasta ahora. Claro. Pero vamos a comentar más que nada lo que pasó el día jueves, que Boston le ganó 120 a 108 a Golden State en el partido 1 en las finales. Claro. Bueno, podemos empezar hablando, hablamos por Boston, ¿no? Del equipo. Sí, bueno, sí. Empezamos diciendo como lo mejorcito, que según yo, de lo que vi, me gustó mucho Al Horford, que para mí fue nombrado a mi pie de partido, creo que por ESPN, no, por NBA, cuando sube esas publicaciones a Instagram, que cuenta cómo fue el partido y siempre muestra el jugador que más destacó, que fue Al Horford. Y también muy importante lo de Derek White. Sí, desde la banca, ¿no? Sí. Desde la banca aportando sus puntos ahí. Aportando 31 minutos. No, los triples no le pesa, ¿no? Sí, sí, sí. 5 de 8 y 4 y 4 de tiro libre, 6 de 11, o sea, muy eficiente. La vez. Pero muy eficiente en general Boston, también. Claro. Con 51, 51 y cuánto? 81. Sí. Que capaz que los tiros libres es mejorable, pero tampoco, nada de lo que quejarse. Claro. Pero el 51% en tiros de triple, ahí es donde se ve la diferencia. Sí. Nada, y lo peorcito diría yo, Jason Tatum, que a pesar de que tuvo más partidas, su equipo supó como acogerlo y mostrar que es un equipo y no individualidades, como lo dijo Inmi Uduka, creo, en una entrevista. Y nada, yo creo que eso es lo más destacado. Bueno, además del último cuarto, ¿no? Sí, el último cuarto de Boston es un cuarto espectacular. Claro, lo arrasó, por así decirlo. Yo creo que lo único mejorable fue un tramo que, sobre todo, Curry, que después hablamos un poco más de él cuando nos metemos en los Warriors, pero sobre todo Curry hubieron dos tramos en los que era él contra Boston, parecía, en el último cuarto. Y nada, muy bien Boston, ahora juega el segundo partido, vamos a ver si puede llevarse el segundo, que sería bastante importante para irse a casa con dos ganados. Y ahí ya encamina bastante, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad, dudo, pero bueno, ahí... O sea, es difícil porque, a ver, Golden State domina todo el tercer cuarto y es la razón que motiva a Boston vallarse en el último... Una de las estadísticas es que no había perdido casi los últimos cuartos, el cuarto cuarto se caracterizan por ser... Los Warriors. Sí, totalmente eficientes y generalmente tener una delantera todo el cuarto. Y este fue lo opuesto, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, eso es lo que más destacable de Boston. De Boston, sí. A ver cómo juegan sus jugadores en el segundo partido. Y nada, muy bien y me deducan. Me sorprende que yo haya llegado tan lejos, siendo que en febrero, que parece lejos, pero estamos a unos pocos meses, tres meses. Entonces, que parecía que todo se estaba desplomando. Estaba en onceavos en una conferencia este. Y nada, fue una remontada en general, no solamente en el partido. Desde la defensa hacia adelante. Sí, totalmente. Mejoró muchísimo, la verdad. Y bueno, si querés contar con los Warriors, ¿cómo lo que te pareció? Bueno, sí, los Warriors también tuvieron buenos porcentajes de campo. Creo que tuvieron 44, y 42% de triples para playoffs. Es un buen porcentaje. Sobre todo el de triples, ¿no? Sí. La cosa es que, a diferencia de Boston, queda un poquito corto, pero nada, bueno, es mala suerte a veces y no pasa nada, ¿no? Pero destacando quizás a algunos jugadores, claramente Curry, podríamos decir que empezó el primer cuarto con 21 puntos. Sí. Después aflojó un poco el segundo cuarto, no sé si metió puntos en el segundo cuarto. No sabría decirte. La verdad que no me acuerdo bien, pero creo que no metió tiro de campo en el segundo cuarto. Y nada, pero de lo destacable, Curry y Wiggins, siempre dando la cara ahí medio, no sé. Innombrado, porque nunca se habla mucho de él, pero siempre cumple, aunque sea poco, cumple. Claro. Y eso, principalmente. Después, bueno, la banca pool estuvo medio dormido, se podría decir, nueve puntos. Sí, creo que, o sea, en su más-menos, fue ese jugador que menos... que peor estuvo. Claro. Es que por lo que venía haciendo, venía promediendo, no sé, 20, 20... No, en la primera ronda, capaz que en la segunda ronda también, pero en la primera ronda, sobre todo, mostró como tener un carácter similar al de Curry y al de Clay Thompson, que se dice pronto, pero es algo bastante inusual. Y nada, sorprendió, y como que desde entonces se fue como que medio que apagando. Yo, la verdad que, no sé, capaz que es porque no seguí mucho la final de Conferencia del Oeste, pero no escuché mucho hablar de él. No, sí, bueno, la verdad que, nada. Puede ser igual a veces le pesa, este es un juego de jóvenes todavía, ¿no? O sea, tiene 22 años, creo, y nada. O sea, está jugando con, capaz que, una de las mejores duplas de la historia en cuanto a, en cuanto a escolta y base. Totalmente. Y en tiradores, y nada. Que te hayan nombrado el tercer mejor tirador de ese equipo, el tercer Smash Brother, es un meritazo y capaz que le está pesando un poco. Claro, quizás la gente a veces espera más de lo que en realidad puede dar, pero bueno, yo no desconfío de las cualidades que tiene, creo que es un buen jugador, solo que, bueno, a veces uno tiene malos partidos también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y nada, yo creo que lo más malo, sobre todo Dremon Green, que, o sea, su defensa no estuvo mal, tuvo 11 rebotes, 2 robos, ningún tapón, pero, pero sobre todo los porcentajes. Dremon Green no se caracteriza en ser alguien que tire mucho, pero se le dio por tiros bastante, y tiró 12 tiros y metió 0 de 4 en triples, 0 de 3 en tiros libres, me parece que tiró un poco abajo. Capaz que vio a su equipo un poco fallando, y trató de ponernos en la capa, pero no pudo, no le dio la del superhéroe. No sé si es el indicado, o no sé. Y nada, característico Golden State, al ver que Boston, yo diría que son muy buenos defensores. En cuanto a números, sobre todo, porque capaz que Boston en robos tapones no sobresale, pero, o sea, no solamente puedo decir los robos y los tapones que tuvieron los Warriors, que tuvieron 3 Curry, 3 robos, un robo Wins y 3 tapones, Dremon Green, 2 robos, Keon Looney, 3 tapones, Otto Porter, 2 robos, que son buenos números defensivos. Claro, lo que hay que mejorar es la ofensiva. O sea, que tampoco es mala, sino que, bueno... Que no entró la pelota en la canasta en los últimos minutos, pero... Cosas que pueden pasar. Sí, son cosas que pueden pasar y le pasó. Y nada, y a ver cómo reaccionan ahora el segundo partido, ¿no? Sobre todo, yo diría que jugadores como Dremon Green y Klay Thompson, que son ya veteranos de Golden State, tienen que tomar un poco... O sea, Klay Thompson tampoco es que haya tirado horriblemente mal, de triple, capaz que campo un poco mal, sí, tiró 6 de 14, pero... Sí, tampoco está mal, es un 41%, ¿no? Capaz tratar de llegar un poco más a línea de tiros libres en el último cuarto y no dejar que pasen esas rachas de 17-0 que pasaron en el último... Yo creo que eso es lo que tiene que pensar Steve Kerr para... Sí, el atacar a la pintura es... Claro, el tema es que igual con un Robert Williams salta como enfermo a atacar. Y Al Horford también, Al Horford y Robert Williams son muy buenos defensores, muy buenos defensores interiores, y cuando estén adentro es difícil meter un tiro. Sin ir más lejos, que vimos los partidos de Miami-Boston, se notaban las carencias de Miami en la pintura, con Robert Williams los minutos que jugaba, que tampoco son exagerados. No, no, tapaba. Sin ir más lejos, este mismo partido, Robert Williams jugó 24 minutos y tuvo 4 tapones. O sea, es... Y también el taponzazo que metió Jalen Brown, que se convirtió en ofensiva en ese mate. Entonces, nada. Yo creo que... Está difícil la cosa. Sí. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Dale. Que vendría siendo el hot text. Sí, explica un poco. El hot text va a ir más o menos... Va a tratar sobre que cada uno va a decir tres frases o tres opiniones que son como... Controversiales. Controversiales, se podría decir. Y, básicamente, tenemos que opinar sobre las opiniones. O sea, básicamente eso. Son básicamente opiniones y frases. Sí. Vendría siendo eso. No sé si querés empezar vos o querés que empiece yo. Eh... Como quieras. Bueno, si querés empezar vos. Dale. Bueno. La primera que tengo yo es que si Boston gana este anillo, va a ser el más difícil de la historia. Habiendo pasado a un Brooklyn, un Milwaukee, un Miami y un Golden State. Sí lo gana. Sí lo gana. En mi opinión, como no veo básquet hace muchos años, te diría que sí es el más difícil, por lo menos lo que yo he visto. Comparándolo con el del 2011, bueno, no hay que sacarle mérito a los Mavs que le ganaron a un Miami en finales con... Con LeBron, con DeWayt, alto equipazo, la verdad. Así que fue un muy buen torneo por ellos. Pero, como no lo vi, la verdad. O sea, claro que estaba al tanto de lo que es el básquet y, tipo, relacionado, pero no mucho, se podría decir. Te diría que... No, sí, además teníamos unos 8 años. No éramos... No éramos muy grandes tampoco, ¿no? No éramos muy grandes todavía. Entonces, tipo, viéndolo hoy en día, por los rivales que le ganó, cómo lo ganó, cómo mejoró desde ese parón que tuvieron en febrero. Tiene gran mérito si es que salen campeones, además de todos los que dejaron atrás, ¿no? Sí. Eh... Yo, la verdad, que estaría de acuerdo con la opinión. No sé vos. Yo estoy... O sea, si la puse es porque estoy de acuerdo. Y, la verdad que sí, estoy de acuerdo. Me parece. ¿Te parece si te digo la mía? Dale. Bueno, mi primera es, si es mejor perseguir anillos a que ser leal a tu equipo y no conseguir ninguno. Eh... Yo... Creo que hay... Hay... Te diría así, no. Porque hay ejemplos que te llevan a decir que sí. Como, por ejemplo, es el caso de Kobe Bryant, que al fin y al cabo terminó ganando anillos, pero que le fue leal a su equipo. O sea, se fue Jack y uno pensaría que los Lakers no volverían a hacer lo mismo una vez yéndose tu mejor jugador en el momento y a lo dominante que era. Eh... y fue leal a su equipo y al final con un poco de reconstrucción y agarrando unas piezas nuevas se consiguió. Y casos en los que no, como Demian Lillard, que opinó que está cometiendo un error. Ahora, eh... Yo creo que es admirable de parte de Demian Lillard ser leal a tu equipo con lo difícil que es conseguir un título en Portland y jugadores buenos que se te unan. Eh... pero... Claro, no sé si es una franquicia que atrae mucho a la superestrella. No, pero más allá de eso. Eh... el hecho de quedarte y ser leal a la ciudad que te drafteó, yo creo que te da tu mérito. Lo que es... lo que preocupa más que nada es el potencial que tiene sin ganar anillos de llegar al Hall of Fame. Que eso es... es como la principal razón por la que la gente se va a conseguir anillos a otros equipos. Eh... hay otras razones por supuesto, pero yo creo que la principal... Lo que creo yo que tiene mucho que ver, eh... yo estoy de acuerdo con la opinión, lo que sí creo que es que con el tema de los anillos y eso, lo que es los medios y eso, tiene mucha influencia. Eh... porque hay jugadores como Chris Paul, que nada, no han ganado ningún anillo, pero sin duda son Hall of Fame. Y... y claro, tiene mérito. A pesar de que no hayan ganado, han cambiado equipos, por así decirlo, ¿entendés? Sí, igual con Chris Paul creo que es un caso especial, porque lo que hace que él sea un Hall of Famer es el hecho de haber sido traspasado a equipos que incluso han sido empeorados con su adquisición. Como fue en el caso de Oklahoma, que Russell Westbrook en su momento tenía pinta de ser... bueno, no se viene más lejos, creo que hace un... 2017 ganó... eh... no, Westbrook el MVP, y nada, o sea, no había pasado mucho tiempo, y nada, te hace un equipo que supuestamente con tu llegada en peor es... Y lo llevas a enfrentarse justamente a los Rockets en primera ronda, que dio pelea porque se fueron a siete partidos, pero con una buena defensa de James Harden, me acuerdo que Dort trató de... tirar la pelota para que se vaya afuera, después de un tapón de que le metió... eh... y nada, demostró que tenía un carácter de ganador, que se transmitió también a los Suns cuando llegó... con su llegada, que se convirtieron automáticamente en candidatos, con Booker y Aiton, pero... Buen trío, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que hace que Chris Paul sea candidato, o sea, es un Hall of Famer. El equipo que va es candidato. Sí, el equipo que va es candidato a pelearla, pero también es lo que potencia su caso de Hall of Famer. En el caso de Demian Leder, eh... en mi opinión, no es un Hall of Famer todavía. Para mí todavía no es un Hall of Famer todavía. Eh... porque... sin ir más lejos, ha llegado a lo que ha hecho Luka Doncic. Luka Doncic, con lo que ha hecho, eh... es considerado un Hall of Famer. Claro, y... no... Sí, ha llegado a All-Star Games, pero Luka Doncic incluso tiene más, porque tiene el Rookie of the Year. Y ha llegado a final de conferencia, y un par de All-Star Games, capaz que Demian Leder tiene más, pero es por cuestión de edad, porque Luka Doncic claramente va a tener más. Claro, Demian Leder, no sé cuánto debe tener, 30, ¿no? Debe tener 33 años, por ahí. Eh... entonces, claro, yo creo que eso es lo que... más que nada, esta comparación con Luka Doncic, de cantidad de cosas alcanzadas, muestra su... Derrumba su caso de Hall of Famer. Es verdad que Demian Leder, me acuerdo de la serie contra Ember el año pasado, que hubo... él metía un triple tras otro, me acuerdo que... Un momento, se giraba, y giraba, y tablero adentro... Austin Rivers, en un momento, cuando el último tiro que tira, que no entra, y que ahí se pierde la serie... La serie, eh... Austin Rivers rezó y dejó por fin, porque habías metido creo que 5 seguidas de triple, pero no de triple... Y en novia, claro. Porque de triple, triple en mitad de cancha, dando un pasito y tirando. Y marcándote con dos personas que tenés que hacer una pantalla, girar y tirarla como casi que de costado, ¿no? Es una cosa absolutamente loca. No le quito ningún mérito a lo que hace Demian Leder, pero para mí, no es un jugador of Famer, y por eso para mí... Es un jugador más de como flashback y buenos momentos durante partidos. Tuvo muy buenos momentos, pero para mí no es un jugador of Famer, y yo opino que es mejor... En algún punto de tu carrera, obviamente, Daniel Lillard tiene donde 10 años, pero un caso como Luka Doncic, que si ves que Dara Maverick no está con el potencial de llegar a ser un campeón de la NBA, capaz que irse a los 30 años a empezar a buscar un anillo y tratar de conseguirlo, es una buena opción. A quedarse y ser leal y ver que tu equipo en realidad no hace nada, porque por ahora no ha hecho nada. Y además, la gente, el aprecio le va a tener igual, ya... Sí, ya hizo bastante. Hizo bastante por Portland, ¿no? Lo puso en la final de la conferencia. No sé qué va a ser, la verdad, yo creo que se va a quedar igual... Yo creo que se va a quedar, o sea, ya ha anunciado que se va a quedar. Es más, fue a la lotería del draft por Portland, o sea, eso muestra que sigue siendo la edad de su equipo. La convencieron de que no va a ser una tal reconstrucción, ¿no? No, no, va a ser un reequipamiento, vamos. Tiene muchas piezas con mucho salario, como es el caso de Joe Wingos, como es el caso de Eric Bledsoe, que le puede traspasar. Es que Nurkic es un agente libre. Ahora está un agente libre. Sí. Entonces, yo creo que puede llegar a hacer razón de cosas Portland, pero habría que ver. Habría que ver el rol del manager, ¿no? Sí. Bueno, siguiente mío. Dale. ¿La incapacidad de Kevin Durant de ganar un anillo sin un superequipo lo deja fuera del top 10 de todos los tiempos? Muy bien. Acá mi respuesta va simple, porque para mí no lo deja fuera del top 10 de todos los tiempos. Pero sí, es verdad que cuando no tiene un superequipo no llega al objetivo que él quiera. Al final, creo que es salir campeón, ¿no? También, nada, eso sí lo considero que él es un jugador extraordinario. Perdón, no se llama. Extraordinario. Que midiendo lo que mide, nada, 7 pies, 6-11, lo que quieran decirle. Nada, juega como si fuera un base. Es un base, así que... O sea... Hay momentos. Hay momentos donde puede jugar como base perfectamente y hacerlo... Caso similar a Lebron, por así decirlo. Nada, o sea, lo creo... Me parece que es un jugador súper completo y no lo sacaría del top 10 por la incapacidad esta de no llegar a ganar un anillo. Sí creo que es a pensar, ¿no? Como que hay que pensar las personas, quizás. O sea que, para vos, Kevin Durant es un top 10 de todos los tiempos. Sí, yo creo que sí. Ok, eso es una opinión, un hot take, se podría decir que es eso mismo. En mi opinión, Kevin Durant no es un top 10 de todos los tiempos. Incluso, o sea, es que ha logrado muchas cosas, pero para mí el hecho de que haya ganado con Curry, Lee Thompson, Raymond Green, Andre Budala, Harrison Barnes, no sé si alcanzó a jugar con él, pero estuvo como en esa... Estuvo, ganó el anillo en 2015 con Golden State. No sé si alcanzó a estar con Kevin Durant. Pero es un jugador brazo, Harrison Barnes. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de haber ganado esos anillos con Golden State, con el equipo que tenía, lo deja fuera del top 10. Y incluso se podría, me la podría jugar a... Capaz que dejarlo en un top 13. Capaz que creo que hay un par de ahí que pueden incluso superarlo, pero bueno. No sé, son opiniones, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi segunda es si nunca vamos a volver a ver al Harden del nivel de Houston. Bueno, en mi opinión, Harden no es el jugador que era, pero no por una cuestión de poder. Es una cuestión de mentalidad y de lo que él quiere hacer para su equipo. Él ahora mismo está en Philadelphia con Joel Embiid. Entonces él no necesita meter tantos puntos como metía antes. Él necesita manejar a su equipo, capaz que jugar un poco más sin la pelota. Como vemos el caso de Curry, que es un gran tirador y que juega sin pelota. Y es una de las razones por las que es un gran tirador que busca su propio tiro, pero escabullándose entre defensas. Y nada, no necesita tampoco meter 50 puntos como hacía antes. Porque también tiene un Taris Maxi. Tovea Sarri. Y nada, eso. No, bueno, o sea, a mí lo que me genera a veces un poco de dudas es cuando hay ciertas situaciones, como en los semifinales de conferencia contra Miami, donde se le pedía quizás agarrar un poco más de protagonismo. Cuando Embiid no jugó, creo que el primero y segundo partido no jugó. No, sí jugó. Contra Miami. Sí. Jugó con minutos limitados. Bueno, nada. Por la afición le pedían a veces un poco más. Esa es la sensación que a mí me daba. Se le pedía quizás tener un poco más de protagonismo y crear más puntos. Claro que bueno, él se caracterizó por el tema de las asistencias más que nada en esa serie. Sí. Y nada, pero bueno, son... Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero nada, o sea, el nivel que estaba en Houston igual siento que es un nivel que... No es que no lo... O sea, no sé si no lo tiene, pero no creo que vuelva a ese top de nivel. Pero sí creo que tiene las capacidades para ser un buen jugador y seguir todavía en la NBA, ¿no? Por supuesto. Sin dudarlo. Bueno, tuvimos que hacer una pausa. Más que nada porque los dos estamos medio malos de la garganta. Pero queríamos hablar de este episodio este miércoles como lo teníamos previsto. Incluso con el molestando malo de la garganta. Ya grabamos, de hecho, este episodio una vez. Que tuvimos varios fallos con el tema del micrófono, con la alineación. Y nada, estamos haciendo lo posible para que salgan el miércoles. Y una de esas cosas es tratar de llevar este dolor de garganta que tenemos y tenemos que hacer unas pausas como para... Como es el caso ahora que estamos con un vaso boca a uno. Pero nada, seguimos con los hot takes. Dale. Fue una breve pausa. Vamos a seguir con los hot takes y nada. Dale. Decime el tuyo. Me tocaba a mí decir el tercero. Sí, tercero y último, ¿no? Sí, tercero y último. Que es que si Curry gana el anillo y el MVP de las finales, puede ser considerado la mejor base de la historia sobre Magic Johnson. Bueno, yo acá estoy totalmente de acuerdo. Creo que si Curry gana este anillo, puede ser considerado la mejor base de la historia. Creo que, nada, tiene todo el mérito al fin y al cabo. Sí es verdad que son épocas distintas al compararlo con Magic Johnson. Pero, nada, creo que con los récords que cometió de triples, eso sí, ahora se fue un poco en caída los triples. Pero, nada, creo que es todo un gran jugador y si gana este anillo en especial, ya no sé, igual a Magic, no, ¿no? No sé. Eh, dejame que estoy buscando si quieres. Dale. No, nada, y eso, principalmente. Creo que si gana este anillo, sí, totalmente podría ser considerado la mejor base de la historia. Tiene todo el mérito y, nada. Bueno, él fue, Magic Johnson fue tres meses MVP de la temporada. Bueno, eso, para, déjame, a Curry lo dijiste, lo dijiste la otra vez que le sacaron un MVP de las finales para Andre Iguadara, ¿no? Sí, para Andre Iguadara. Que fue un totalmente robo, ¿no? Igual, igual Curry no va a usar ese caso porque es como un compañero de tu propio equipo, ¿no? No, obvio que te pones feliz, pero igual internamente decís, bueno, me lo pude haber merecido, ¿no? Sí. Bueno, Magic Johnson, para dar un poco más sobre su caso, ¿no? Porque capaz que sabemos mucho sobre Curry, pero sobre Magic Johnson lo sabemos mucho. fue cinco veces campeón de media guerra. Ahí está. Bueno, sí. Tendría los mismos anillos. Sí. Porque Curry tiene cuatro. No. No, tres. Tiene tres. Actualmente tendría uno menos, Curry. Tiene otro olímpico que no se le quite de importancia porque tenés que ganarle en ese momento. A una, sí. Además que no estaba tan desarrollado el basketballero europeo e internacional como ahora, que hay muchos jugadores de todas partes del mundo, pero no se le quita mérito. Tres veces MVP de las finales. Curry, ¿cuánto tiene? Dos. Tiene uno. O sea, en este caso hipotético que gana este, sería su primero. Porque Kevin Durant se llevó a los dos. Claro. Y Anderley Wood. Y sería tres veces MVP de la temporada. Y aparte de dos, doce veces All-Star, dos veces MVP del All-Star Game. Elegido en nueve ocasiones en el mejor quinteto de la liga. Y en el mejor quinteto de rookies, en su año de rookie, que ganó además la NBA. Fue cuatro veces líder en asistencia desde la liga. Dos veces líder en robos. Tienen récord de asistencias en playoffs. Un montón. Las mentes. En mi opinión, no me lo alcanzaría. Creo que se queda un poco corto. Si es verdad que en cuestión, hablando de qué tan importante fue para el mundo de Básquetbol, creo que Curry fue más importante. Claro. Quizás como el... Sí, tiene como... Se podría decir que lo que generó, quizás, se podría decir, ¿no? Sí, todo ese movimiento. Dio a conocer como... Yo creo que expandió mucho más lo que es el Básquetbol. Expandió lo que viene siendo el tiro. Porque no se solía tirar de tres, se buscaba la bandeja asegurada. Sí, totalmente. Y ahora un tiro de tres, en media cancha no es un buen tiro, va. Al chico de, no sé, 12, 13 años que tiran de mitad de cancha como si fuera... Están tirando un tiro libre, más o menos. Sí, más o menos. Y Curry, sin ir más lejos, tira de la otra... De aro aro y la mete. O sea, es una cosa no... Es todo un show, ¿no? Sí, sí. Creo que Curry, en ese caso, tiene su... Claro, no. Sí, ahora mirándolo quizás un poco así con... Claro, bueno. Se puede llegar a quedar un poco corto, pero sí o sí está ahí con... Está par a par con Magic Johnson. Yo creo que sí o sí está en el top 2. Sí. Porque mejor que dice a Sarah Thomas es... Sí, totalmente. No sé si mejor que Magic Johnson. Un dato curioso es que Magic Johnson tiene una estrella en el paseo de la... En el Walk of Fame de Hollywood. Que no sabría... No sabría bien por qué es. A veces yo creo que me ponen ahí a estrellas. En general, no me acuerdo. No sé si participo a una película o algo, pero... Sería interesante esa algo, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos buscarlo. Porque Magic Johnson tenés en ese entorno, que es más que nada destinado a gente que trabaja en el mundo del cine. No sé. Igual eso se fue mucho de tópico, pero... Sí. Bueno, y yo no con tu último hot take. Dale. Sí, mi último hot take es... ¿Zion tendría o tiene que irse de New Orleans antes de que pierda su potencial? Yo creo que no. Porque asemejándolo mucho a un jugador que es Envid, creo que están en un proceso similar, si no mejor, en los Pelicans. No sé si saben, pero Envid en sus primeros años no jugó casi. Simon Williamson jugó una temporada... O sea, la primera temporada jugó como la guitarra. Sí. Y la temporada pasada jugó bastante bien. Fue All-Star. Eh... Mucho mérito esa temporada. Es más, se lo estaba comparando con Jack. No sé si eso... Me parece... Son palabras mayores. No, no. Son palabras mayores, pero eso demuestra al nivel que estaba. Eh... Y nada. Yo creo que es cuestión de esperar. Tiene una base muy buena en los Pelicans. Creo que... Sin ir más lejos, la serie de Suns, Pelicans muestra que tienen ganas. Y es un equipo joven que en playoffs funciona bien. Y... Es mucha actitud. Sí. Hay actitud en los playoffs al fin y al cabo, ¿no? Sí. Los equipos que muestran ahí. Claro. Y cuando Zion Williamson vuelva, una alineación de CJ McCollum... Eh... ¿Quién era? Ed Jones, que era un defensor espectacular. Eh... Brandon Ingram. Bueno, estaba en Chinas también. Zion Williamson y Balanchunas, o sea... Es una alineación titular que es capaz de competir por... No sé si un título, pero para llegar a la final de conferencia lo firmo. Sí, sí. Puede ser. Un caso similar al de... Hay que ver cómo vuelve Zion, ¿no? Eh... Igual... Un... 10% de Zion me sirve. Para cualquier equipo. Bueno, sí, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, ¿sí? Es una persona única. Porque con su peso, su capacidad de saltar es... Es increíble, sí. Increíble. Impresionante. Y bueno, yo creo que... No, sí. Yo estoy... Estoy muy de acuerdo. Creo que depende mucho también del proyecto, ¿no? De la franquicia. Sí. Eh... Y creo que por ahora los Pelicans están haciendo bien. No sé qué van a draftear este año, pero... Creo que tienen un pick en primera ronda. El de Los Ángeles. Perfecto. No sé qué pick será eso. Es como el... Oh, no sé, creo. Por ahí. No es top 10, pero es un pick. Sí, se puede llevar algo. Se puede llevar algo que quizás... No sé si refuerza el primer... Igual, últimamente. Los primeros cinco, pero... Últimamente los picks top... Están llegando... Están llegando... O sea, no es que no estén... No estén siendo... Muy... Destacados, pero... Los picks... Muy tardíos. Como en caso de Jokic. Como en caso de Jimmy Butler. Están... Poniendo su nombre en... Los drasteron, todo el mundo dijo quién es Jordan Poole. Claro. Jugó en la G League... No sé si una temporada o dos temporadas... Y... Ahora con el equipo, impecable, ¿no? Como mencionamos antes. Eh... Eh... Para mí... Últimamente... Bueno, no últimamente. Siempre se puede sacar algo del draft. Es cuestión de cómo lo desarrollas vos. Sí. Y creo que... Se puede sacar algo seguro. Sí, totalmente. Alguna sorpresa siempre hay del draft. Siempre. Aparece alguien. Siempre. Y bueno... Lo último... Vamos a la última sección que vendría siendo... La predicción de las finales. Dale. Eh... No sé si vos querés empezar diciendo... Dale. Eh... Bueno... Mi predicción para las finales es que... Eh... Se lo lleva Boston... En siete. Si es que no gana... Eh... Si es que no gana Boston hoy. Si gana Boston hoy... Eh... Boston en... En cinco. En cinco. O sea... Cambias de siete a cinco por un partido. Por un partido, sí. Creo que sí o sí. Eh... Si es que gana hoy Boston... Gana uno en la casa... Y le va a ganar después... Eh... O en Golden... O gana el segundo. Sí. Yo creo que... En el caso de que pierda o gane hoy... Eh... Gana Boston en seis. Pero me atrevería a decir que... Los Warriors... Pueden hacer... Mandarse una... 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 Golden State. Te lo digo así. Pero que es una... Que va a ser una serie larga... Va a ser una serie larga. No se va a quedar en cuatro partidos... Lo afirmo. No, no. Cuatro partidos seguro que no. No. Y cinco tampoco te lo afirmaría. Y... No sé. Cinco o seis puede ser, eh. Pero... Es verdad que Boston está a un buen nivel... Pero tampoco... Tampoco exageraría. Porque... Si no es porque no entró la pelota al último cuarto... Tampoco pasó mucha cosa. No, sí. Bueno, hay que ver también, ¿no? Eh... Pero no, sí. La verdad que... Creo que son unas buenas finales de la NBA. Y... Nada. Esperamos a ver que... Que nos dé pala, ¿no? Sí. Y bueno. Eso sería el primer episodio. O sea... Voy a hacer una... Una pequeña noticia flash. Pero que... Que la di en su momento el viernes. Eh... Que David Hamm... Eh... Se convierte en... coach de los... Darlene. Darlene Hamm, perdón. Se convierte en coach de los Lakers. Después de ser... Asistente de Phil Jackson en 2011, 2013. Es Phil Jackson siendo... Sí, pero equipo... Eh... Sí. No, no equipo malo, estaba Kobe Bryant. Pero tampoco llegó a estar muy lejos. O sea... Eh... Obviamente esa era... Miami Heat, sobre todo... Miami Heat con su tridente. Eh... Pero nada. O sea... Es un... Es un buen entrenador. Yo creo que... Puede ser un buen entrenador. La verdad personalmente no conozco mucho... Él. No he visto muchas... Muchas entrevistas de él. Tampoco. No creo que sea muy reconocido a nivel de nombre. Es una cuestión de ver cómo trabaja. No, sí. Bueno... Y se destaca que estuvo... Formando parte de... Bueno... Cuerpos técnicos. Sí. Como el de... Los Bucks ahora. Sí. Salieron campeones... La temporada pasada. Así que... Nada. Y... A ver... Tampoco es que haya muchos entrenadores asistentes... Que... O sea... Hay muchos entrenadores asistentes... Que han llegado a ser... Campeones en la NBA como entrenadores principales. Si no es más lejos... El caso de... Ine Doca... Que... O sea... No es un entrenador... No ganó todavía... Pero está llegando a finales... Como primer año como entrenador principal. Eh... Steve Kerr... Si no me equivoco... 2015... Es el primer año como entrenador principal... Sí. En la NBA... Eh... Tyron Lu... También llegan a finales... No sé si... Tyron Lu... La gana... En el 2016... ¿Con quién? Con los Caps... Con los Caps... Con los Caps... Con su primer año... Eh... Nick Kerr... Actual entrenador de los Raptors... La gana con su primer año... O sea... No sería... No sería raro... No sería sorprendente... Que el año que viene... Eh... O sea... Obviamente... Muchos cambios que tienen... Sí, sí... Pero no sería sorprendente... Que... De que llegan a finales... Es algo a ver, ¿no? Sí... Hay que ver ahí como... Es cuestión de ver cómo lo hacen en la post temporada... Sí... Y más que en la post temporada... Porque se han hecho muchas cosas en la post temporada... Pero... Ver cómo lo hacen en la temporada... ¿No? Eh... Y bueno... Eso sería todo... Sí... Muchas gracias por ver... Y por escucharnos... Eh... Sea donde sea que estén... Sea donde sea que estén mirando... Ya sean amigos... Que probablemente sean amigos los primeros, ¿no? Sí... Y... Y... Nada, eso... Cualquier cosa... Tú sabes... Supongo que la mayoría no conocen... Feedback, ¿no? Sí... Esto es un punto cero... De acá vamos por arriba... No más... Eh... Darles gracias también... A Santi Miranda... Nuestro editor... Que va a estar a sus manos... Atrás de las cámaras... Claro... No menos importante... No menos importante... Que es un trabajo que hay que hacer... Y nada... Eso... Eso sería todo... Nada... Nos vemos entonces el subsiguiente miércoles probablemente... Sí... Con el siguiente episodio... Nos vemos... No... 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 No...